Aliyot 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo 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 llenó el tabernáculo. Y no pudo Moisés entrar en la tienda de asignación, porque la nube posaba sobre ésta y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Y cuando se alzaba la nube de encima del tabernáculo, los hijos de Israel partían en todas sus jornadas. Pero si no se alzaba la nube, entonces no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Eterno permanecía sobre el tabernáculo de día, y de noche había fuego en él, a los ojos de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Bendito seas tú, Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Un reyes. 7, 51, 8, 21. Así fue concluida toda la obra que el rey Salomón mandó hacer para la casa del Eterno. Y trajo Salomón las cosas consagradas por David, su padre, la plata y el oro y los utensilios, y los depositó en las tesorerías de la casa del Eterno. Entonces Salomón hizo congregar a los ancianos de Israel y a todos los cabezas de las tribus de Israel, los príncipes de las familias de los hijos de Israel, junto al rey Salomón, en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto del Eterno desde la ciudad de David, que es Sion. Y todos los hombres de Israel se congregaron junto al rey Salomón en ocasión de la fiesta de los tabernáculos en el mes de Etanim, Tishri, que es el séptimo mes. Y vinieron todos los ancianos de Israel. Y los sacerdotes cargaron el arca, e hicieron subir el arca del Eterno, juntamente con la tienda de asignación y todos los utensilios sagrados que había dentro de la tienda. Fueron los sacerdotes y los levitas quienes los hicieron subir. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido a él, estaban delante del arca, sacrificando ganado menor y mayor que no podían ser contados ni numerados por su muchedumbre. Y llevaron los sacerdotes el arca del pacto del Eterno a su lugar en el interior del templo, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y cubrían los querubines por encima del arca y sus varas. Y eran tan largas las varas que se veían los extremos de las varas desde el santuario, enfrente del lugar santísimo, pero no se veían de la cortina para afuera. Y estuvieron allí hasta este día. Nada había dentro del arca, sino solamente dos tablas de piedra que había colocado Moisés en Horeb, cuando el Eterno hizo pacto con Israel, al salir ellos de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes hubieron salido del santuario, la nube llenó la casa del Eterno, de modo que los sacerdotes no podían permanecer allí para oficiar, a causa de la nube. Porque la gloria del Eterno había llenado la casa del Eterno. Entonces dijo Salomón, El Eterno ha dicho que moraría en la nube oscura. Yo con empeño he edificado casa para tu morada, lugar de habitación para ti, para siempre. Y el rey volvió su rostro y bendijo a toda la asamblea de Israel. Y toda la asamblea de Israel estaba de pie. Y dijo, Bendito sea el Eterno, Dios de Israel, el cual habló con su boca a David, mi padre, y con su poder lo ha cumplido, diciendo, Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no escogí ciudad de entre tribus de Israel para edificar allí casa en donde estuviese mi nombre. Pero escogí a David para que estuviese sobre mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tenía en su corazón el propósito de edificar una casa al nombre del Eterno, Dios de Israel. Mas el Eterno dijo a David mi padre, Ya que hubo en tu corazón propósito de edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal propósito en tu corazón. Sin embargo no edificarás tú la casa, sino que tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará la casa a mi nombre. Y el Eterno ha cumplido la palabra que habló. Pues me he levantado yo en el lugar de David, mi padre, y me he sentado sobre el trono de Israel conforme hablará el Eterno, y he edificado la casa al nombre del Eterno, Dios de Israel. Y he establecido allí un lugar para el Aca, que contiene las tablas de la Alianza del Eterno que él celebró con nuestros padres al sacarlos de la tierra de Egipto. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo hombre le juraste que su luz jamás se extinga. Bendito seas tú, Eterno, Escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasá. El libro de Shemot concluye con la Parasá Pecudé. Después de terminar todas las diferentes partes, vasijas y ropas usadas en el Mishkan, Mosé hace un recuento y enumeración completa de todas las contribuciones y de todas las ropas y vasijas que se confeccionaron. Los israelitas le traen todas las donaciones a Mosé. Él inspeciona todo el trabajo y advierte que todo fue hecho de acuerdo con las especificaciones de Dios. Mosé bendice al pueblo. Dios habla con Mosé y le dice que el Mishkan debe ser establecido el primer día del primer mes, Nisan. También le explica a Mosé el orden en que se debe montar el Mishkan y todos sus implementos. Mosé cumple con el mandato del modo prescripto. Cuando el Mishkan por fin queda listo, con todos los implementos en los lugares correspondientes, desciende una nube sobre el Mishkan, seña de que la gloria de Dios se posa sobre él. Cada vez que la nube se aleja del Mishkan, los israelitas van tras ella. De noche, la nube es reemplazada por un pilar de fuego. Comentarios a la Parasá. Parasá Pecudé. Piedras de recordación a los hijos de Israel 39, 7, pregúntale a cualquiera que no haya tenido educación religiosa que sintió cuando se puso por primera vez una kippa en público. Te dirá que es como transformarse en embajador. Embajador del pueblo judío. Embajador del propio Dios. Ahora todo el pueblo judío y asem pueden ser juzgados de acuerdo con el modo en que te comportas. Hace cinco minutos decían, eh. Miren a ese que se está colando. Ahora dicen, eh. Miren al judío que se está colando. El judío, a diferencia de la persona de color, siempre tiene la opción de entremezclarse con el medio, de acortarse la nariz, de acortarse el apellido. Pero ni bien sale y lleva los signos del judaísmo, sus actos reflejan no sólo al individuo que es, sino a todo el pueblo judío, y a Dios. En el Hosen, el pectoral, que llevaba el Kohen Gadol, había doce piedras. En esas piedras estaban inscritos los nombres de las tribus de Israel. Se llamaban piedras de recordación ante los hijos de Israel. Porque el pueblo judío recordaban que sus nombres estaban inscritos en esa prenda sangrada, y entonces les daba vergüenza cometer un pecado. Mesej Jojima. Rabi Kalef Gestetner. Y Mosé vio toda la obra, del Mishkan, y he aquí que lo habían hecho tal como había ordenado el Todopoderoso. Y Mosé los bendijo 39, 43, Rabi Mosé el Fan era un recaudador de fondos de la Yesiva Telf de la ciudad de Cleveland. Uno de sus donantes habituales era un granjero judío que tenía una granja en Pensilvania. El granjero Solatresía hacer una pequeña donación anual. Sin embargo, en los años 70, cuando subió el precio del petróleo, el costo de la nafta que hacía falta para conducir hasta Pensilvania y de regreso era más que el dinero que solía donar el granjero. Rabi el Fan se encontró en un dilema. Por un lado, no poda 4 y a utilizar los fondos de la Yesiva para financiar un viaje que sabía que causaría una pérdida. Pero, por otro lado, no podía privar al granjero del mérito de hacer su donación. Dijo, para el granjero, es un enorme mérito donar para la Yesiva. ¿Cómo lo voy a privar de eso? Entonces, Rabi el Fan decidió viajar a Pensilvania, pagando de su propio bolsillo el costo de la nafta. ¿No es cierto que en las cenas de recaudación de fondos para un instituto de beneficiencia, los miembros del instituto suelen ser los que alaban y bendicen a los donantes? En realidad, tendría que ser al revés. Porque a través del esfuerzo personal en crear un instituto de beneficiencia que vale la pena, les dan a los donantes mucho más que lo que los donantes les dan a ellos. El instituto de beneficiencia les dio a los donantes un depósito en el Banco Nacional de Olamaba, Mundo Venidero, que es un banco que no sufre ni de inflación ni de mala administración. Entonces, ¿por qué es al revés, que los miembros del instituto les agradecen a los donantes? La respuesta es que estamos siguiendo la tradición de Mose Rabenu, quien tras enumerar todo el detalle del Mishkan, bendijo al pueblo por todo lo que habían traído, si bien ellos deberían haber sido los que lo bendijeran a él. Rabi Zalman Sorotskin, Rabi Zelik Pliskin en Grotrautora. Estos son los recuentos del Mishkan. 38, 21, en el recuento que hace Mose de los gastos del Mishkan, solamente se calcula la plata, no el oro. La razón es que la plata se reunió a través de la donación obligatoria del medio Shekel, que todos los hijos de Israel debían entregar. Mose se dio cuenta de que, inevitablemente, entre el pueblo había personas de naturaleza sospechosa, buscadores de cuentas, y por ese motivo hizo el recuento de la plata. Sin embargo, el oro fue donado únicamente por personas de corazón abierto y generoso, entre las que no había lugar para la sospecha y la búsqueda de cuentas. A Abbas y Onasón. El Tabernáculo del Testimonio. 38, 21, el tabernáculo era en sí mismo testimonio de la precisión del recuento de Mose, porque si hubiera habido hasta la más mínima malversación de fondos, ciertamente la presencia divina no se habría posado sobre él. Por ese motivo, se lo llama el Tabernáculo del Testimonio. El Malvín. Mose erigió el Mishkan. Colocó sus zócalos y puso en su lugar sus tablones, e hidró sus listones y erigió sus columnas 40, 18, donde están los secretos ocultos del mundo. ¿En qué parte de la creación habremos de hallarlos? Al estudiar el Mishkan y sus vasijas, sus sogas, la menorá, la descripción de su armado y desarmado, estamos contemplando los secretos del mundo. Pocos son los que son capaces de penetrar en la profundidad del Mishkan. Tal vez un solo hombre sabio y santo en cada generación. Tal vez unos pocos más, individuos excepcionales, con la instrucción de un gran sabio de la Torah, logren tener una idea de esos secretos ocultos. Sin embargo, es deber de cada judío ahondar y profundizar y rezarle a Asen para que le abra los ojos aunque sea un poquito, a fin de contemplar aunque sea un solo instante dichos misterios. Porque cuando la persona se esfuerza, encuentra. La Torah está casada con el pueblo judío. La Torah quiere impartirle sus secretos a los que son dignos de ellos, porque más que el ternero quiere mamar, la vaca quiere dar de mamar. Cada uno de nosotros es capaz de descubrir constantemente nuevas ideas de la Sagrada Torah, siempre y cuando dirija su corazón al cielo. Con tan solo mirar hacia arriba, él mirará hacia abajo e iluminará nuestros ojos con la luz de su Torah. El Malvim. 38, 21, El FQD y Amishkan Mishkan Aedutaser, Tukad Alpimosea, Bodat Alevim, Beiyad Itamar, Ben Aarón, Akoen. Estas son las cuentas, de las cosas, del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio, que fueron enumeradas por orden de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el, sumo, sacerote. Enumeradas por Moisés Mies, que era el responsable de todos los trabajos, reunió a la colectividad y presentó el balance de las cuentas en público, a fin de no dar lugar a dudas en lo que se refiere el empleo de la plata, del oro y de otras donaciones hechas para la confección del tabernáculo. Aún siendo venerado, y conocida su honestidad por todos, Moisés insistió en presentar cuentas, sirviendo de ejemplo a los futuros dirigentes comunales para que hiciesen lo mismo. Cuando suene la hora de que el hombre comparezca ante el supremo juez, Dios pedirá en primer lugar que le rindan cuentas, para comprobar si fue honesto en sus transacciones, Galkut, Isaías 502. 39-11, Vejaturas en Inofej, Sapir, Bella Jalom. Y la hilera segunda, un cauncló, un zafiro y un diamante. Un zafiro cuenta el Midrash que una de las piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote, se perdió. Era el zafiro, y no podían encontrar otro del mismo tamaño y color, apropiado para su uso. Los rabinos tomaron conocimiento de que un cierto pagano cuyo nombre era Damá, hijo de Netiná, lo poseía, y éste se propuso venderlo por mil ciclos de plata. Pero cuando entró en su gabinete para tomar la piedra preciosa, vio que su padre estaba acostado sobre la llave de la caja de seguridad, y no quiso molestarle. Los rabinos creyeron que aquello era un pretexto por parte del vendedor, y aumentaron el precio de la piedra, no logrando a pesar de todo convencerle. Esperaron entonces un cierto tiempo, hasta que Netiná despertó. Su hijo tomó la piedra y dijo a los rabinos, Hela aquí. Págame el precio de mil ciclos, pues no quiero sacar provecho del respeto que debo a mi padre. Ver en el Talmud, Kirushim 31, como recompensó Dios a Damá por este gesto. Permitiendo que naciera en su rebaño la paradumá, la vaca bermeja, ver comentario en números 19. 39, 27, vaya a suetakot nob shesh maaseoregle a Aron u levanaf. E hicieron las túnicas de lino, obra de tejedor, para Aron y sus hijos. Para Aron y sus hijos cuenta el Talmud, Masehe Shabbat, que habiendo oído un noble pagano el relato de la magnífica indumentaria que vestía el sumo sacerdote, Caben Gadol, se dirigió al jefe de la célebre escuela Beth Shammai y le dijo, Poseo una gran fortuna y soy muy considerado entre la gente. Me quiero convertir al judaísmo con la esperanza de llegar a ser algún día sumo sacerdote, y poder llevar sus ornamentos. Oyendo esto, Shammai le despidió rudamente el pagano, no se desanimó y se dirigió al famoso Hilel, manifestándole su deseo. Hilel le hizo ver con buenas maneras que nadie, a no ser de la familia de Aarón, el sumo sacerdote, podría llevar dichas vestiduras, ver números 18, 7. El pagano comprendió y renunció a sus pretensiones, pero se convirtió al judaísmo y fue un buen israelita, haciendo parte del reino de sacerdotes, pueblo de Israel. Ver Éxodo 19, 6. Entonces dijo, La rudeza de Shammai me rechazó, pero la dulce manera de Hilel me acogió y me hizo llegar a esto. 40, 2. En el mes primero, Nisan, a primero del mes, erigirás el tabernáculo de la tienda de asignación. El tabernáculo El Midrash cuenta esta parábola referente a la casa de Dios. Un rey tenía una hija a quien adoraba. La educó de la mejor manera posible, y cuando estuvo en edad de casarse, escogió un marido digno de ella. Una vez celebrada la boda, al llegar el amado momento de la despedida, el rey habló en estos términos a su joven yerno. Te doy a mi hija como esposa, desligándome sí de mi derecho de permanecer en su proximidad. Espero que sabrás cuidar bien de ella, y como me resulta dura esta separación, te pido, querido yerno que siempre me reserves un aposento para que pueda ir de vez en cuando a disfrutar de la compañía de este ser que me es tan querido. De igual modo Dios dio la tora a su hija querida, al pueblo de Israel, recomendándole. Te confío esta joya. Espero que sabrás cuidar de ella y que no olvidarás reservarme, en cualquier lugar donde vivas, una morada de la que yo pueda hacer uso para permanecer al lado de mi hija. Desde entonces, el templo se constituyó en casa de Dios. 40, 17, Y sucedió pues en el mes primero del segundo año, a primero del mes, que fue erigido el tabernáculo. El tabernáculo. El tabernáculo fue hecho, sobre todo, con el propósito de inculcar en el pueblo la idea de la presencia divina. La de que Dios se encuentra en todo lugar y acompaña al hombre donde quiera que esté. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a estar contigo y te bendeciré. Éxodo 20, 24. Cuando Tito penetró en el templo de Jerusalén, buscó al Dios que los israelitas adoraban, pero nada pudo encontrar. Como pagano, no podía comprender cómo era posible adorar a un Dios invisible. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa, dijo el rey Salomón, un rey es 8, 27. Pero cuando los hombres estamos unidos y elevamos con sinceridad nuestros corazones al Eterno, el baja y habita entre nosotros, los cielos, conforme está dicho. Y harán para mí un santuario, y yo habita entre ellos. Capítulo 25, 8. 40, 35. Velo ya colmos el abuelo emoet kishajan araf e anaukeboda donai maleet mishkan. Y no pudo Moisés entrar en la tienda de asignación, porque la nube posaba sobre esta y la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. El tabernáculo el verdadero significado del mishkan, tabernáculo, sólo es comprensible si tomamos en cuenta su sentido y su posición. La divinidad se había revelado al pueblo de Israel por medio de la shejina, divina presencia, que simboliza la revelación de Dios al hombre. Shejina es el espíritu divino descendiendo sobre el hombre. El mishkan está etimológicamente unido con shejina, pues ambos provienen de la raíz shajón, morar, que en forma alegórica utiliza la tora con relación a la divinidad. El pueblo de Israel se había elevado en el monte de Sinai a las alturas espirituales. El abandono del Sinai podía significar el abandono de la presencia constante de la divinidad entre el pueblo. Este es el sentido del mandamiento divino al ordenar la construcción del mishkan. Es necesario resaltar la absoluta negación del antropomorfismo, en el sentido de morada de Dios. El principal móvil del mishkan es, y moraré entre ellos, no en el Betojo, sino entre ellos Betojam, con lo que se llega a la absoluta negación del antropomorfismo. El templo no es morada de Dios, sino de los hombres, y su principal propósito es el de perfeccionar la condición divina del ser humano. El mishkan y todo lo que contenía estaba destinado a simbolizar e inculcar en el pueblo la presencia de la divinidad, por lo cual podríamos definir al mishkan como un templo para el hombre más que un templo para Dios. Así podemos interpretar también las palabras del rey Salomón al construir el templo de Jerusalén. ¿Pero en verdad habitará el Eterno sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden abarcar, cuanto menos esta casa que yo acabo de edificar. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar un reyes 8, 27, 29. Los cielos no pueden abarcar al Eterno, ni el mishkan ni el templo hacen que descienda la divinidad. No la encierran ni enclaustran, pero engrandecen al hombre y lo elevan para que él y su corazón lleguen hasta Dios. El verdadero templo es el que se construye en los corazones. En el primer versículo de esta perasa, se encuentra repetida dos veces la palabra mishkan, y los rabinos ven en esta repetición una alusión, remez, al templo que fue dos veces destruido. Otra interpretación afirma que la palabra mishkan tiene gran semejanza con mashkan, lo que significa prenda o garantía. Siendo así, el mishkan es una prenda que Dios tiene del pueblo de Israel. Cuando Israel abandona la senda de Dios, él exige su prenda, y esta fue la causa de la destrucción de los dos templos. Pero si estos fueron destruidos materialmente, el templo espiritual jamás lo será porque la nube del Eterno estará sobre él de día, y de noche habrá fuego en él, a los ojos de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Versículo 38. Siguiente Aliyok Parasa Bayik las anterior Aliyok Parasa Shemot Bayakel. Comentarios hará Aftará. Un Reyes. 7, 51, 8, 21. La Aftará trata sobre la culminación del templo en Jerusalén por Salomón, al igual que la Torá trata de la culminación del tabernáculo en el desierto. Toda la narración evoca al pasado lo que nos enseña que de acuerdo a nuestra fe, es esencial que las bases de nuestra vida sean absorbidas por la tradición que absorbimos de las tiendas de nuestros patriarcas, en la Torá en el Sinaí y en las costumbres y tradiciones que se han ido arraigando a nuestro pueblo a lo largo de la historia. Salomón inicia su tarea trayendo a las arcas del templo las riquezas que David su padre acumuló y que previamente él había guardado, previendo dicha construcción bajo la dirección de su hijo. Por eso Salomón concluye que la idea del templo fue de su padre, así David no hubiera podido desarrollarlo, pero hizo todo lo que tuvo a su alcance para que su construcción fuera una realidad. Al inaugurarse el templo la procesión la encabeza no sólo el arca que contenía las tablas de la ley, sino también la tienda de reunión que se usó en el tabernáculo en el desierto. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. El Yahu Anabí el profeta Elías. Baasible Fabot al-Abanim. El retornará los corazones de los padres respecto de sus hijos. El Yahu Anabí, según explican los sabios, Baba Metsia 84b, tiene la responsabilidad de despertar a los patriarcas Abraham, Itzhak y Yaakov, para que recen, y luego los devuelve a su descanso. Un Rosh Jodesh, llegó tarde a la Yeshiva de Rabí Yehuda Anasí, y le explicó que se había retrasado por la necesidad de despertar a cada uno por separado, y aguardarlo a que terminara de rezar, antes de despertar a los otros. ¿Por qué no levantas a los tres juntos y ahorras tiempo? Le preguntaron. Rosh Jodesh es un momento especialmente oportuno para la llegada del Masíaj, respondió, y si los tres a voz rezaran juntos, correríamos el riesgo de que trajeran al Redentor antes de la hora indicada. En nuestra canción de El Yahu, expresamos nuestra confianza de que cuando se acerque el momento de la redención, se oiga el permiso celestial para retornar los corazones de los padres, al dejarlos rezar juntos por la redención de sus hijos. La tierra de Israel. Beib Shemesh. Esta gran ciudad se ha transformado, para muchos judíos religiosos, en prácticamente un suburbio de Jerusalén. Sin embargo, históricamente hablando, estaba conectada con la capital de Israel de otra forma. Cuando los filisteos les quitaron el arca sangrada a los israelitas, se asustaron tanto por el estrago que les mandó el cielo, que enviaron el arca de regreso a Israel en un furgón conducido por animales, sin jinete. El furgón se dirigió hacia Beib Shemesh, donde fue recibido con gran algarabía. Posteriormente, el arca fue llevada de Beib Shemesh a Kiriath-Yarim, y de allí a Jerusalén, al mando del rey David. Promesas de Asem. 46, 9, Mas cuando el pueblo de la tierra se presentaré delante del Eterno en las fiestas fijas, aquel que entre por el camino de la puerta del norte para adorar, saldrá por el camino de la puerta del sur. Y el que entre por el camino de la puerta del sur, saldrá por el camino de la puerta del norte. Y no volverá por el camino de la puerta por donde entró, sino que saldrá por la otra que le es opuesta. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Asher Sinclair de la Organización Orso Mayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Correos. Copyright Shalom Averdim, Monsei 10952, New York.